Pero lo que me llamó mucho la atención fue tu tatuaje en el hombro. ¿Lo puedo ver? ¿Segura lo quieres ver? Qué oso. Ahí se ve. ¡Guau! Es un peyote. ¿Cómo sabes que es un peyote? No, pues por la forma, los puntos. O sea, he visto la planta una vez, o sea... Ajá. Sí. 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 En un jardín botánico cualquiera de México hay peyotes. Ya se balconeaste durísimo, pero bueno. ¿Y por qué te lo tatuaste tú? Me lo tatué porque hace muchos años tuve una experiencia en el desierto bastante fuerte. Sí, ya perdí un poquito la cabeza y por eso me lo tatué, para que no se me olvide. Órale. Qué cool. ¿Tú tienes tatuajes? Oye, le acaso las preguntas aquí soy yo. Y no, no tengo tatuajes. Nunca estaba en la cárcel. Sí, bien. Este tatuador lo conocí en la Escuela de Artes Plásticas, buenísimo. Para llegar a su casa te tienes que subir a la línea 2, agarras cuatro caminos con dirección a Pantitlán, te bajas... Si me hago bien, te vas aquí como por Tasqueña, luego tienes que caminar dos cuadros para acá y está el... Luego, luego. ¿Qué? Luego, explicas. Tenemos que empezar. Ah, sí, sí, sí. Hola, yo soy Inés Palacios y hoy tenemos que hablar con el actor, cantautor y productor Andrés... Almeida, Almeida. Almeida, Andrés Almeida. Qué bonito apellido, Almeida. Es bonito. ¿De dónde es? Es portugués. No sé si viene de Portugal o es porque toda mi familia viene entre Querétaro. Bueno, va, va. Pero ahorita estamos aquí, así que mejor nos concentramos en la entrevista y luego vemos bien, ¿no? Ok. Tu carrera es bien peculiar. Has hecho de todo. Hasta novelas. Hasta novelas, sí. ¿Cuáles? Hice El color de la pasión y Amor de barrio. ¿Y cuál es la que más te gustó? El color de la pasión. ¡Qué padre! Y la que menos, la que más odiaste con todo tu corazón. Ya me balconeaste y ya dije la que menos te gustó. También interpretaste al sex symbol El Botarga en Los Héroes del Norte. Ajá. ¿Recuerdas algún diálogo? Pues sí, es que no tenía mucho diálogo El Botarga. Sobre todo lo que decía era Simón. Para todo contestaba Simón. Y la de, no te manches tu calzón de mole. Esa te gustó, ¿eh? Obvio no. Cuácala. Qué asco. Andrés, eres actor, pero también eres artista plástico y músico. Así es. Tienes muchos proyectos que desconocemos por completo. ¿Qué te motiva? Eh, la necesidad, yo creo. Claro. ¿Cómo administras tu tiempo para hacer todo eso? Tomando mucho, mucho café y durmiendo muy poquito. Oye, ¿es cierto que Gael te hizo el paro para entrar en Y tu mamá también? Pues sí, sí, me echo la mano. La verdad es que sí. Obviamente cuando leyó el personaje del Saba y vio un poco de lo que iba, le dijo Alfonso, yo tengo un amigo que es muy parecido a este personaje. Creo que le quedaría muy bien, lo deberías de ver. Y dicho y hecho, me quedé. Ya. Ya. ¿Y qué le dirías al Saba de 20 años? Al Saba de 20 años le diría que se dedicara a otra cosa, por el amor de Dios. ¿En serio? ¿En serio? Y que fumara un poquito menos también. Oye, pero vi que ganaste un premio, Ariel, por tu actuación en Tiempo Compartido. ¡Felicidades, companche! Gracias, Comanche. La verdad me gustó mucho tu personaje y quería preguntarte en quién o quiénes te inspiraste para construir a Abel. No hay como alguien en particular en el que me haya basado, pero no sé por qué tengo esta sensación de que he conocido a este tipo de personas toda mi vida. O sea, de cuando te toca ir a la vacación, a la playa, estos tipos que usan el croque con el calcetín blanco, que usan el traje de neopreno para ir a la alberca ahí en Acapulco, que además es necesario. Que usan brackets a los 40 años. Sí. No sé, no me va a hacer nadie, pero siento que conozco a ese tipo muy bien. Me gusta mucho esa vibra extraña que tiene la película. Te quería preguntar si en el rodaje te pasó algo extraño. Pues algo extraño no. Fue un rodaje muy complicado porque como estábamos en temporada alta, teníamos que usar las instalaciones del hotel en las noches. Lo cual significaba también que yo estaba durmiendo muy poco todos los días. Llegaba a las 7 de la mañana a mi cuarto y a esa hora ya estaba, sabes, todo el ambiente familiar a todo lo que da. El Gio cantando en el micrófono a todo lo que da. Entonces estaba durmiendo como tres horas diarias y al final estuvimos cuatro, yo estuve más o menos cuatro semanas filmando. Sí me empezaron a dar ya como brotes psicóticos, mucha ansiedad. O sea, como el peyote. Felicidades también por la segunda temporada de Diablo Guardián. Muchas gracias, estamos muy contentos. ¿Qué podemos espesar...? Espesar. ¿Qué podemos espesar aquí? Peyote, una vez más. ¿Qué podemos esperar en...? ¿Qué podemos espesar...? Oigan, oigan, oigan. Oigan, oigan. No, no, pero ya lo suyas. ¿Qué podemos esperar en estos...? A ver. ¿Qué podemos esperar de estos nuevos episodios? Además de un montón de cocaína. Chichis Las chichis de Pau Gaitán Otras chichis, mis chichis Cool Sí, no sé qué tan cool sea eso, pero sí No, sí está padre ¿Mis chichis? No, no las tuyas, las de Pau Gaitán ¿Cómo es trabajar con ella? Increíble Es una chava padrísima Siento que es muy abierta Ella como que tiene muy poco miedo A las cosas, entonces Trabajar con ella siempre es delicioso Y hicimos una gran amistad Y digo, sobre todo Teníamos escenas muy fuertes Creo que no las hubiera podido lograr si no hubiera sido con Pau Gaitán Besitos, Pau Interpretas a Armando Guerrero Alias Nefastófeles Nefast Que es un ser medio maligno ¿Qué tanto tienes en común Con él? Pues no mucho La verdad es que Digo, hay como Si hay ciertas cosas en las que me podría como Identificar con él Sobre todo la Yo siento un poco Quizá el nivel de obsesividad que tiene él Digo, no con las mismas cosas No es el mismo No es la misma obsesión que él tiene Como por ciertas cosas en la vida Pero sí No sé, muchas veces Yo soy muy obsesivo Por ejemplo con el trabajo Por eso tomo mucho café y no duermo ¿Quién es tu diablo guardián en la vida real? Yo creo que tendría que ser mi exnovia Pero mejor eso lo corto Bueno, empecemos con la serie de preguntas rápidas ¿Quién es más sexy? William Dafoe o Jesse Bulbo Jesse Bulbo ¿Quién es más sexy? Jesse Bulbo o Luis Gerardo Méndez El companche ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz? La que sigue ¿Cómo te recordarán tus amigos y tu familia en tu funeral? Un reventón Un gran reventón ¿Cuál es tu mayor logro en la vida? Mis hijas ¿Cómo se llaman? Se llaman Yuna y Mara ¿Y sí se pelean mucho? Sí, sí se pelean mucho ¿Cuál es tu favorita? No tengo favorita Es como no voy a tener una favorita Siempre hay una favorita No, no, no Mi favorita es su hermana chiquita Que es mi hija Ella es mi favorita ¿Qué dicen cuando te ven en la pantalla? ¿Te hacen críticas? Pues sí, muchas veces les da pena verme así En ciertas circunstancias Y dicen que me río siempre igual en todos los personajes Lo cual no creo que sea verdad Pero me lo acaban de decir hace una semana ¿Y qué opinan de tu música? Eh, pues como que no la pelan mucho No le hacen mucho caso ¿Qué te parece si para terminar Nos deleitas cantando a capela Una de tus más recientes éxitos? Éxitos ¿Es en serio? No, no voy a cantar Estás loca Ay, Andrés No voy a cantar No voy a cantar Inés Palacios Claro que no voy a cantar Te acompaño ¿Me pasan mi flauta? No le pasen la flauta No le pasen la flauta No le pasen la flauta No tengo voz además Ve como bien mi voz Está ronjita Sí, ¿qué te pasa? No sé Pero no voy a cantar Estás loca No voy a cantar Es en serio Si les gustó esta entrevista Suscríbanse al canal de Cultura Colectiva Denle like Compartan Comenten Y comenten, por favor Does anyone get me? ¿No? 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 ¿No?